A mí lo que más me gusta de la industria audiovisual es que la industria audiovisual se ha convertido en una contadora de las historias de la humanidad. Así como en el pasado se contaban nuestras historias a través de las artes plásticas y a través de la literatura de la industria audiovisual, le sumó entes a este grupo de artes y ahora contamos las historias a través del cine, a través de la televisión, no solo a través de los libros, sino a través de todos los medios tecnológicos que van apareciendo y eso permite que la industria cree un testimonio de lo que es la humanidad. La mujer está haciendo un aporte maravilloso porque nunca podemos perder de vista que la mujer por naturaleza es una hacedora de paz y una hacedora de nido, una creadora de comunidad. Siempre me llama la atención ver que la mujer es la que llega a cambiar como el status quo, como a darnos... los hombres son más aguerridos, más como... la conquista, la mujer es más al equilibrio y eso lo demuestran claramente una gran cantidad de mujeres maravillosas que hay en el mundo audiovisual. Yo personalmente soy admiradora de una escritora y productora que se llama Shonda Rhimes, que tiene un grupo de series que hablan, sin decirlo plenamente, de la diversidad y de la forma en que los seres humanos tenemos que aceptar a todos los que son diferentes a nosotros. Y hay miles de mujeres que están haciendo cosas increíbles delante y detrás de las cámaras, sentadas escribiendo, creo que la mujer tiene una importancia que todavía no se ha tomado tan en serio como debería en la creación de nuestras memorias. Me di cuenta que uno puede ser cada día más empático. Cuando uno crea un personaje, cada vez que uno crea un personaje, uno abre su cabeza y abre su pensamiento a un nuevo universo de alguien que aparentemente no se parece a uno. Y lo que he descubierto es que somos iguales, que todos somos lo mismo, que las bases sobre las que se crean los sueños, las metas, los deseos, el amor, son las mismas para todos los seres humanos. Y este descubrimiento fue para mí lo que me llevó a dedicarme a esto. Yo creo que lo que le falta es cohesión, unión. Yo creo que lo que le falta es entender eso, que somos uno. Yo creo que hay muchas luchas, cada uno por su lado, y creo que hay cosas para las que tenemos que estar separados, hay cosas para las que cada cual tiene que trabajar en su nicho y hay cosas en las que tenemos que unirnos, pero para eso se necesita empatía, comunicación. Y qué les sobra, y esto tiene que ver con las mujeres, esa conciencia y esa idea de que la mujer en pelota vende, esa conciencia y esa idea de que vender para una mujer un producto significa mostrarse como si fuera un objeto. Yo creo que ya es hora de que la industria nos ayude a crecer en ese sentido y que le permita a la mujer ampliar sus roles a lo que ella está en capacidad de dar.